2021 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 Si bien todo todo fue a mi manera, porque sabrás que aún será así, conocerás por su vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir, puedo seguir hasta el final, a mi manera. Gracias.